¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy amigos y amigas vengo a jugar con la skin nivel 100 del Battle Pass de esta temporada Crystal War Que bueno, ya soy nivel 112 pero sinceramente quería hacer un vídeo jugando con la mejor skin de este Battle Pass O por lo menos la skin nivel 100 Ahora opinaré en partida sobre esta skin, sobre este bundle en general porque tenemos de todo Así que directamente amigos y amigas vamos a pasar con la partida a jugar con la skin nivel 100 de este Battle Pass Apoyar con un buen like que este vídeo si os gusta, suscribiros al canal que es totalmente gratis Y ahora sí que sí, amigos y amigas, y por cierto, dejadme abajo en los comentarios ¿Qué os parece la skin nivel 100 de este Battle Pass de Crystal War? Así que dicho esto, ¡vamos! Directamente con la partida, vamos allá Vale gente, pues vamos a darle caña, ya he tenido por aquí, mira, he disparado hasta sin querer Mapa de Oregon, amigos y amigas, con la skin nivel 100 del Battle Pass, es decir, con Kali Que la verdad que, bueno, la skin nivel 100 un poquito fea sí que es, vamos a decirlo ya Bueno, un poquito fea sí que es, gente Y para ser nivel 100, bueno, la verdad que deja un poquito que desear, ¿no? Las cosas como son, chavales, vamos a ver, hay que ser todos listos La verdad que la skin nivel 100 de este Battle Pass un poquito deja que desear, la verdad Pero oye, eh, no nos quejamos, jugamos con ella y disfrutamos Vamos a ver, cuidado, porque lo más seguro es que suba un Jackal salvaje, un Jackal, perdón, un Jackal Eh, ok, parece ser que no va a subir mi colega, ¿vale? Mi colega no va a subir Bien Se la ha cargado, ¿no? Me gusta Por eso, ¡ah, no! Vale, perfecto Vamos a aguantar, gente, ya sabes que yo con Kali, la verdad que, eh, el sniper lo vamos a utilizar poco en esta partida, ya lo digo ¿Vale? Así que, bueno, vamos a ver lo que hacemos, chavales ¿A vosotros qué os parece la skin nivel 100, gente? No hay nadie por aquí, bro, qué raro, ¿no? Vale, espérate, porque tengo uno detrás del escudo ¡Atajo sus defensas! ¿Vale? ¡Vamos! Entramos ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Nice, gente! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! La verdad que, bueno, eh, bueno, me he hecho una kill con... Con... Con esto, con Kali Después de mucho tiempo, porque yo la verdad que a este personaje no lo utilizo mucho Sinceramente no me termina de llamar la atención Eh, no es un personaje que me guste La verdad que su armamento es bastante meh Eh, para mí Pero, oye, no está mal Hay ya mucha gente que le gusta Oye, no está mal tampoco, ¿no? Gente, a ver, opinión personal Eh, bueno, opinión personal de la skin nivel 100 de este Battle Pass Me parece un poco chusta Las cosas como son Me parece un poco chusta Sinceramente me quería grabar un gameplay con esta skin Porque a lo mejor algunos de vosotros no lo habéis visto todavía Somos ya nivel 120 del pase Para que os hagáis una idea Tipo, somos ya casi 20 niveles más por encima De lo que... Bueno, de lo que es el nivel 100 como tal Cada 5 niveles Cuando... Una vez llegas al nivel 100 Cada 5 niveles Es decir, 105, 110, 115, 120 Te dan un alfa pack La verdad que está bastante, bastante bien Sinceramente mola bastante, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito sobre la skin de temporada La skin, eh... Nivel 100 del Battle Pass Perdón, no la skin de temporada La verdad que es un poco chusta A mí no me termina de gustar mucho Eh, opinión personal de todo este Battle Pass en general Me parece bastante poco trabajado Sinceramente, bastante reciclado Eh, tirando skins poco trabajadas No es tan guay Muy poquitas skins del Battle Pass Están guapas, de verdad No sé, me pareció un Battle Pass Muy pero que muy flojito, gente Sinceramente Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Es lo que toca, la verdad Vamos a ver lo que podemos hacer En esta segunda ronda, gente De momento que nos hemos llevado ya A una kill Y ha sido con el sniper Que yo he dicho que no lo iba a utilizar mucho Pero oye Mira La primera kill de la partida En este caso con Kali Pues es con el... Con el sniper Así que no está mal tampoco, ¿no? Vale Pues vamos a pillarnos, gente Vamos a pillarnos la... No, vamos a pillarnos Digo No sé, tío, lo que estoy diciendo La verdad Me estoy pensando en otra cosa Estoy pensando en yo que sé Vale, ¿dónde están? Está arriba, gente Vale, pues vamos allá Está arriba Vamos a ver si podemos entrar Por la zona de garaje O lo que sea Y pegar una closeada Ah, no está arriba Están en la misma zona En la zona de cocina Sé que es cierto que esto es una partida rápida Y no puedes seleccionar dónde estás ¿No? Mira, este es otro wonder del Battle Pass De Twitch Que no sé A ver, me parece un poco XD ¿Sabes? Tipo, le han querido dar En este Battle Pass La temática de la... De la organización Por así decirlo De... De... De esto De Shifting Tide Creo que se llama La temporada Y... Y básicamente Pues le han dado eso ¿No? Tipo... ¿Vale? Ojo A ver si me piquea el Vigil No 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 me va a piquear el Vigil No me va a piquear, ¿no? Vale Pues vamos a llevar cuidado Porque estaba la Malusia cerquita ¿Vale? Eh... Vamos a subirnos para arriba Ahora Vamos a subirnos para arriba Porque el Sledge Efectivamente Se está pegando ya Con el Vigil ¿Sabes? Se está pegando con el Vigil Y el Vigil sigue ahí Buena Se lo han cargado Nice Ojo porque había una Malusia por aquí ¿Eh? Y la Malusia ha podido reotar Vale Vamos a aguantar aquí A ver La skin esta está chula ¿Eh? Me gusta como le queda a la SMG La verdad Sí Sí tonito en el rojo No está mal Ah no Es la Twitch Coño Vale Me voy a asustar Ok Ojo con monitores Y todo eso Vale He retirado un escudo Aguantame Vale Me encanta Vale Voy a aguantar la puerta A ver Ahora eso Ah no No sé si la lleva Nah Me ha pillado por atrás Venía la Frost De torre pequeña Tío Se ha complicado La ronda La gente Pues nada Está maestro En cocina Y la Frost Está en torre pequeña No la habíamos droneado Así que por eso No se ha matado La verdad Se nos acaba de complicar Bastante Pero oye A ver si el Sledge Se la hace Que no lo veo muy confiante La verdad No lo veo muy confiado Para hacérsela Pero oye Si se la hace Mira Mejor que mejor A ver A ver Dónde está Tipo Cómo lo va a hacer Porque claro Sabemos dónde está Claro No vas a plantar en meeting Porque no están en meeting Amigo No te entras ni de media No te entras ni de lo que está pasando Bro Ahí está el maestro en cocina La Frost No creo que se mueva de De A ¿Sabes? La Frost va a estar en A Campeando La verdad Esa piña que es malísima Uf Se ha creado el maestro Y milagro ¡Ay! Le ha visto la boina Le ha visto la boina La boina roja Le ha visto Tú De locos Se han quedado como mirándose ¿Sabes? Un poquito ¿Qué está haciendo el maestro? ¿Por qué no dispara? Bueno, no ha disparado Porque bueno Tiene unos reflejos de mi abuelo ¿No? Pero bueno No está mal Bueno Vamos a ir a defensa Chavales Vamos a jugar también Ya que estamos Vamos a jugar con la skin esta Del Battle Pass Ya que es universal y tal Vamos a pillarnos un cajito Vamos a pillarnos un cajito Vamos a poner esta De accesorio Vamos a poner la skin esta Del este Que está guapa La verdad Vamos allá Pues vamos allá Gente Ya están abriendo aquí La puerta de trofeo Así que vamos a contar Vamos a poner esto aquí Ya que somos cajitos Gente Vamos a aprovecharlo ¿No? Vale Están Están fuera de trofeo Han abierto un poquito La puerta La verdad La han dejado un token Fíjate Ya la han abierto ¿No? Vale Vamos a ver si me piqué al pavo Y se la pegó El bocio un poquito atrevido Me gusta Vale Lompemos la Claymore Ojo porque van a pusear abajo Vale Vamos a aguantarle a esta Twitch A lo mejor viene A lo mejor me puse esta Twitch No lo sé la verdad No lo sé la verdad Bueno Parece ser que no ¿Está a la derecha? No, está abajo Abajo izquierda ¿No? Se ha ido Se ha ido Se ha ido A lo mejor A lo mejor no de salto A lo mejor saltarle Como que no Vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar Me mirará el papu paradático No sé la verdad No sé De hecho Mira Me voy a poner una posi más ¿Qué coño? Chil Chil amigo Vamos a aguantar aquí Que es una posi ¿Sabes? Que no creo que me mire Vamos a cerrarla aquí Igual He subido para arriba Vale Que chula ir para la ventana A donde se va a ir Si, vale Agantamos ¿Que me vas a dronear? Espera Si ya no No tienes más drones Vale No sé a dónde estoy Esto es bueno Esto es bueno Al pilla pilla Al escondite Solo faltan 15 segundos Ojo Faltan 10 segundos Jujando al escondite Es lo que estábamos haciendo La tucha y yo La verdad Bueno Yo principalmente Es que sabía que no me iba a mirar Esta zona Porque es súper random Quiero decir Quiense por ahí Nadie Entonces no está mal Bueno Está bien Amigas amigas Vale Pues vamos a pillarnos otra vez A Caed Ya que estamos jugando con él Y le damos caña Una cosa que no entiendo Gente por ejemplo Es Lo del tema del accesorio Este La apariencia de accesorios Me pensaba que iba a ser Como fibra de carbono Pero no Literalmente es una putísima mierda La verdad Y tipo No sé No entiendo No entiendo la verdad Que han querido hacer O que han intentado hacer Tipo Darle ese toque de fibra de carbono Pero es que no se nota No No se nota absolutamente nada Si de verdad hubiese sido El típico camuflaje De fibra de carbono Hubiese quedado muy guapo De verdad Pero No lo sé Es literalmente Como si fuese un camuflaje Para accesorios Negro Tal cual Y ya está No hay ninguna Ninguna diferencia Vaya La vais a ver Tipo Yo en el momento Que lo voy a proponer Yo digo Vale Es fibra de carbono Está muy guapo Pero Luego en el juego Mirad como se ve Quiero decir Y lo tengo puesto Sabes Tipo Es negro Tal cual Bro No sé Me parece muy XD La verdad Me parece muy XD Han intentado hacer Como ese toque de fibra de carbono Los accesorios Pero Le está saliendo negro Literalmente El toque no No se lo han dado Super random La verdad Pero bueno gente Te vamos a ver que tal Vamos a ver si esta rueda La podemos meter Y si no pues nada Pues ese no Pero yo creo que si Yo creo que si Amigos Vamos allá Vale Vamos a coger esto Vamos a reforzar Gente pues eso Creo que abajo en los comentarios Me digáis De luna en cuanto Se ha visto ese battle pass Se teniendo en cuenta Que 10 es mucho Tipo 10 es sobresaliente Y uno es suspenso Uno es lo más mierda posible Yo le daría Un 5 Un 4 Te lo digo Yo le daría un 5 Un 4 La verdad No lo sé Sinceramente No me ha parecido Un battle pass Sabes Tipo No se han esforzado Prácticamente nada Han sacado skins Muy Poco trabajadas Como tal Fijaos que Esta skin Es nivel 100 Y no se Me parece una Puntísima chusta La verdad Pero oye Bueno Espero que el siguiente Sea mejor Sabes Porque este la verdad Que Fíjate que ha sido El primer Battle pass Que he conseguido Llegar a más de nivel 100 Para que os hagáis una idea Fijaos Tengo la mala suerte Que me toca El peor Battle pass Que hay en el juego Somos unos desgraciados Amigos Vale Está Está agachado Está tumbado A ver que A ver que puedo encontrar ¿Sabes? Me parto la polla Bueno pues nada Pues vamos a aguantar Aquí un poquito Agenda Vamos a aguantar un poquito Ojo porque está La twitch aquí A ver si rompe el drone Vamos a romper ¿En serio? ¿Me ha metido otro drone? ¿Qué taza? ¿Me ha metido otro drone? ¿Me ha metido otro drone? ¿Me ha metido otro drone? No sé Esta twitch ¿Dónde se ha metido? No lo sabe ni ella Ojo que entran Ojo que entran Vamos a aguantarla Vamos a aguantarla amigos No debería morir No me debería de De mirar aquí La verdad Esta esquina Tipo estoy cerradito ¿Sabes? Estoy esperando a que pase Simplemente Nada Está con ellos Pues nada Pues sí Amigos Como digo Abajo en la descripción Abajo en los comentarios Dejarme Que os ha parecido la skin La habéis visto Al principio y demás Pero bueno Como digo Una skin Que a mi por lo menos Le doy un 4 Un 5 Raspados Sinceramente Pero oye Veremos a ver El próximo battle pass Como hacen La skin nivel 100 Espero que un poquito Más trabajada Porque cuesta Cuesta trabajo Llegar a nivel 100 Pero bueno Espero que sea Vuestra vez de vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós Adiós gente Nos vemos Adiós Adiós